Buenos días, gente madísima y hermosísima. Ya siempre sabemos que los gatos tienen un hambre, esperan... No tienen nada. Nada. Absolutamente nada. Ahí te he dejado echando. No. ¿Sabes qué? Dejó la casa tal y como amaneció. Como cancullos de la roca, voy a salir en bici un rato. He ajustado bien el trípode. He pedido otro, ¿eh? Otro trípode de esta misma marca. Y nada, no voy a pasar por ningún puente por si se cae el teléfono, que no caiga en el agua. Que no vaya a visitar al calamardo y a nuevo esponja. Y nada, voy a salir. Estaba pensando, limpio, no limpio, recojo, no recojo... ¿Sabes lo que ha pasado? Espérate, que voy a cerrar. Que la indecisión me ha hecho perder tiempo porque son las 10 de la mañana. Las 10 y cuarto. Y, joder, macho, son las 10 y cuarto. Casi dos horas las he perdido. Acá estoy viendo cartas. Madre mía, estoy saliendo al revés y me está costando la vida. Bueno, pues no sé hasta qué punto es importante la carta. Ponía algo de impuestos. Pero impuestos de YouTube, ¿eh? Sí. Y bueno, vamos a ir. Vamos a oxigenarnos. Vamos a ir a tomar un cafélico. Esto, no sé por qué. Siento que está la bici muy alta. Como que me está costando mucho subir. Pero bueno, a la que le doy un pedal, como es eléctrica... ¡Ay, que me voy! ¡Ay, que casi piso en un sitio de arena! Así que nada, gente. Me vemos. ¡Vámonos! 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 Ahora lo agarro, voy agarrándolo, aunque aquí no hay nada de agujero, me da hasta miedo el puente maldito, hasta que lo cruzo el piero no lo suelto, ahora ¡Ay qué maravilla gente madre hermosa! ¡Qué sensación! Me da mucho miedo gente madre hermosa estos cruces, a ver ahora me deja así, hay que tener mucho cuidado, porque, estáis viendo el suelo, perdón, me da mucho miedo porque, no es por mal, pero hay conductores, sobre todo los de Rumanía, los de Polonia, a lo mejor os digo muchas veces que son unos cracks para hacer maniobras, que les he visto meterse en sitios que dices, por ahí no entras, pero a la hora de... Disculpad por el aire gente madre hermosa, que se he escuchado un montón, os decía que a la hora de respetar las bicis, no sé, como que... yo qué sé, yo he visto alguna vez que iba pasando alguna bici, y ¿sabes eso de que ibas a pasar y ves que empieza a parpadear? Pues, no sé, los caminos se ponen a pitar, salen rápido, y ves a la bici que sale pitando, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Al menos en nuestra zona, porque muchas veces digo, no, es que aquí en Bélgica... No, no, aquí en Bélgica no, yo tengo que corregir esto. Aquí en nuestra zona, creo que la gente que va en bici, sobre todo la gente que va en bici eléctrica, porque van a más velocidad, como que se sienten mucho los dueños, ¿no? Como lo que... no dueños, como que, ah, ya fregarán, ya pararán. Porque, claro, yo me acuerdo cuando hicimos el curso de integración, nos dijeron que cuando, por ejemplo, una bici circula, si una bici se estrella contra un coche, el de la bici se va a hacer daño, pero al del coche no le va a pasar nada. Pero, si un coche va circulando y choca contra una bici, puede hacer mucho daño el de la bici, es verdad. Por eso, siempre dicen que, aunque veas a una bici hacer algo malo, no te encabrones, porque realmente lo puedes matar, y es verdad. Y no sé si es que, por culpa de esto, pues la gente se ha subido a la parra. Yo he visto muchas veces también a gente que está en rojo y pasan, o no van por el carril bici. Que, por cierto, me habéis dicho alguna vez, María, es que tienes que ir por la carretera, no tienes que ir por la acera. Mirad, las ceras donde yo voy, gente madre hermosa, son ceras que yo ya conozco. Que muchas veces son casas que no están ni habitadas. O son gente que, no es que los conozca directamente, pero yo sé que no están. Aparte, que parece que vaya a mucha velocidad, pero no, y controlo. Así que nada, gente madísima y hermosísima. Joder, he derrapado y casi me mato. La vergüenza, me ha hecho no caerme. Lo único que me ha ayudado aquí ha sido la vergüenza, porque con otra cosa me hubiera matado. A ver, aquí, me paro. Uy, 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 uy. Mira, aunque yo sé que aquí tengo la prioridad absoluta, a mí me da miedo. O sea, la prioridad es para las bicis, siempre. Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra. No me dejas. Me lo he dejado bien aparcado y me voy a ir a la terracita esa a tomarme un café. Voy a entrar aquí un momento, que me hace falta un vestido. Para una celebración con nadie. Voy a ver qué encuentro y os enseño. Era un paseo en esta tienda. Tiene unos vestidos preciosos, pero aquí venir sin que haya ninguna oferta es... También los vestidos, 200 euros, 250. Voy a ir al Belbo. Y lo que pasa es que aquí, ¿qué hora es? No, todavía no se va a dar almozar. Pero bueno, voy a entrar aquí. Pero primero me voy al Belbo. Y ya de aquí entro a tomarme algo. Tengo que responder unas imágenes. Pero me voy primero al Belbo, que me hace falta un vestido para una ceremonia que va a hacer Nadia. Es que el tema de la boda de Nadia está un poco en secretismo. Está súper lleno. Súper lleno. Pensaba que no, pero está súper lleno. Es que me ha dado vergüenza. Me he pedido un café con nata. O pan gorda, nada, lo que siempre. Y un croissant. Me apetecía. Cafélico, por aquí. La nata te la ponen aparte. Y te ponen aquí un huevo de pascua, una chuchería y aquí el croissant, súper mini croissant. Eso es lo que sería más grande. Vamos a ver qué nos piden por esto. Y el café es negro, ¿eh? No pasa nada. Me apetecía negro. Mentira, me da vergüenza pedir la leche. Voy para casa ya, gente más hermosa. Son las once y media. Que he venido aquí, un momento, me vengo a por un pollo fresco. Que tengo en el congelador, pero quiero pollo fresco. Voy a ver qué tienen por aquí. A ver si hay algo que está al 30% malvado. No, estos son filetes, estos son muslos. Y el pollo entero está aquí. Entero. 6 euros un pollo. Quiero un poquito más grande. Este es de 1,200 kg. 1,200 kg. 1,100 kg. Más o menos todos igual, ¿eh? Y este 1 kg. Me voy a llevar este. Y me vale el pollo. Lo voy a hacer con arroz, ¿eh? Hoy toca con arroz. Efectivamente me hace falta una cestita aquí. Porque voy con, nada, con comida de los gatos y unas pipas. No creo que se caiga. Acabo de quitar el candado. No creo que se caiga. Pero bueno. No creo que se caiga. Así que nada, vámonos. Vale hermosa desayuno. No, comida. Para mí ya comida. Porque eso, la una y media. Las dos menos cuarto. Mirad. Simo va a desayunar. Simo, ¿sabar? ¿Qué es más? Bien. ¿Has descansado un poco? Hándula. Esto es lo que le recomendaron a la Judy para la anemia. O sea, de todas las cosas que se puede echar en el pan, le dijeron... Que lleva mucho hierro. Que esto lleva mucho hierro. Es que esto tiene un sabor que no tiene nada que ver a todo lo que he probado. Es como una mezcla de... Jarabe, mermelada y gelatina. Es negro, ¿eh? Como el tizón, ¿eh? Y mira, es así. Y es como... Es que no sé... Mirad, a ver si se ve bien. Mirad. Sí que es así como de untable, pero... Es que es otro tipo... ¿Veis? No es como la mermelada, ¿no? Mermelada cuando la untas... A ver, Simo, te veo. Bajante goma de hoax. Pechito de pan. Bueno, Simo le ha puesto la Judy. Este no lo veo. No creo que le guste la Judy. ¿Te la has puesto también una jadilla? No. ¿Te la has puesto mogollón encima? Primera vez hay que poner poquito. Hombre, me mira mal. Gente, me da hermosa. Para un pan bimbo, toda esta cantidad. ¿Lo veis mucho o poco? Voy a probar. A ver. Así. No sé si es que lo pueden también con mermelada. Hay con mantequilla también. A ver, gracias. Espera, espera. Ya. Dame. A ver. Sí me da. Está bueno. Está bueno. Pero no es de esas cosas que cuando tengo hambre iría corriendo a por esto. ¿Tú sí? Cuando te acostumbras, sí. Como la marmela, cuando ya tienes hambre, vas por ahí solo. No sé. No. No me gusta. Es que es súper dulce. Es como ácido. Es el Benetitua. Fíjate que... Es suya. Venga, se fue el Benetitua. Tiene como un rastro de olor de... Como la medicación. Os lo prometo. Un poco, eh. No mucho. Pero sí es que tiene algo de sabor a... A de esto. Vamos a ver así. Así que nada. Yo voy a comer el Antonio mermelada, queso, pan, que cuando lo calientas es como si estuviera nuevo. Sí. Y yo, las alubias. Y el pescado que sobró ayer. Hemos venido a tirar basureríos. Ya vamos, cariño. Como la Judy ha visto que está al parque... Ahora vamos. He hecho mamá y que sí. Es que yo voy con unas chaclas. 50 tallas más grandes que mi pie. Vamos a jugar. ¿No ayudamos a papá a tirar la basura? ¿Eh, Yulina? ¿A comerme? Sí, pues no tengo nada. No tengo ni zanahorias. No tengo nada, cariño. Hace un día más. Bueno, vamos ya, tú y yo. Vamos ya, Yulina. Venga, me das la mano. Vamos. Sí, mañana no hay cole, ¿eh? No. A jugar. Sí, ya me has jugado un ratito, ¿eh? ¡Una pala! ¡Una pala! Hace un día más bueno. ¡Mamá! ¿Qué? La plaza de mamá. ¿Las flores que le gustan a la mamá? Me encantan. Se llaman margaritas. Son preciosas. Vamos a ver cuánta gente hay en el parque. Estamos como a... ¿Vamos, mamá? A ver. ¡Oh! Muño, muy bien. Muño, corre, vámonos. Vamos a ver cuánta gente hay en el parque. El otro día, donde fuésemos, sí que había gente. Vamos, corre. Se me está tirando cristal. Muy bien. Estamos a súper... Mira, yo voy con este abrigo, porque me lo he puesto por poner. Pero hace un montón de calor. O sea, calor, se está bien. Estamos a 16 grados, pero como da el sol... Se está súper bien. Mira, mira, el río. El río. ¿Nos bañamos aquí, Judy? ¿Vamos a bañar aquí? No. ¿Por qué? El tiburón viene. El baby shark viene y dice, el tiburón viene. Vamos, cariño, corre, ven. Madre mía. Dice, el tiburón me come. Voy con las chanclas gigantes, menos mal que no hay nadie. Yo quiero jugar. Corre. Dale, muy fuerte. Ah, qué bien. ¿Sabes qué pasa? Que estos días no ha llovido. El columpio. ¡Oh! Están los burros, Judy. Mira. Están ahí los burros. Y no hay nadie. Mirad. No es que hay una persona, dos, tres... No hay nadie. Y mirad qué diferencia, ¿eh? Llevamos tres días sin llover, tres o cuatro. Y con sol. Pues mirad qué diferencia. Da gusto, o sea, venir al parque. Y que no esté todo encharcado. Es una maravilla. ¿Qué es? Es para echar arena. Coges arena y la puedes echar ahí. ¿Quieres que vayamos a ver al burro un poquito primero? No. ¿No te apetece? Te puedes quitar el abrigo, ¿eh? Si quieres. Sí. Te voy a ver al burro un poquito. ¿Eh? Dámelo. Tengo un cacho de pan. Le voy a dar un cacho de pan de este. Al burro. Qué gracia. Ay, esa parte de ahí... Es que antes no estaba esto así. Hoy justo pasa a alguien. Esto antes no estaba... Esos desdokies que os digo siempre. Que hay niños ahí como en bici. ¿Lo habéis visto? En el fondo, fondo, fondo. Mirad. Esto antes no estaba... Estas mesas como de picnic no estaban. Ay, qué gracia. El blanco dice... Mi nombre es Bel... Bella. Dice... Y mi nombre es Lenche. Qué gracia. Tienen hasta nombre. A ver si le llamo. Y vienen. Cómo se nota que estos están todo el día jalando que no han venido corriendo. ¡Vina! No vienen. Pues antes esto no estaba. Ni esa mesa de ahí. Ni estas dos mesas de aquí. Ni esa de ahí tampoco estaba. Estas mesas así de picnic no estaban. A ver si viene. ¿Veis? ¡Oh! ¡Ostras! Pues ahora dice que ya no se puede darles de comer. Antes sí que se podía. Y lo agradecían mucho. Y ahí dentro... Tienen conejos. Tienen pájaros. Tienen de todo. Lo que es que es una casa a casa. Tienen ahí conejitos. Yo he venido con las niñas. En el pasado. Y eso tampoco me suena. Eso de los pájaros tampoco me suena. ¡Ay qué gracia! Mirad aquí. Mirad. Me encanta. Mirad las flores en los tiestos. ¿Qué? ¡Hola! Siempre me lo decís. Me sorprende que no hay nadie. A mí me sigue sorprendiendo a día de hoy. A mí me sigue sorprendiendo. Y más un día como hoy que hace tan buen tiempo. Porque los días que no hace un buen tiempo se entiende más. A ver. Esto de aquí tampoco me suena. No me alejo mucho. Dice. Cuidado porque electrocuta. A ver. Esto de aquí. Esto un poco me suena. Esto sí. Esto no. A ver qué pone. Dice. Es para hacer picnic esto. ¡Ay qué gracia! Pone hasta el nombre de los corderos. Hay el cordero blanco se llama Whitney. Y el otro se llama azul, blau. ¿Qué? Puedes venir tú si quieres. ¿Qué? ¿A dónde? A ver si están los bebés. Las cabras bebés. Ven. Ven a mano. Bebé. A ver. Ves corriendo. A ver si están. Corre. Llámalo fuerte. Estas maderas están súper nuevas. No estaban. ¿Ves lo que me gusta? ¿Veis? Una de las cosas que me gusta mucho en Bélgica es que no dejan las cosas deterioradas durante mucho tiempo. Y siempre intentan mejorar. Siempre. Están ahí. Vea qué bonito esto tiene para sentarse y todo. No toques cosas, ¿eh? Ven. Escucha. Este no se puede tocar, ¿eh? No creo que te electrocutes mucho porque si no sería un peligro para los niños. Pero bueno, que sepa que no se puede tocar. Ven, a ver si hay más. Ven. Sí, mira. Dice que si tocas este te mueres, ¿eh? Mira. Si tocas este te mueres. Este, mira. Este de aquí. ¿Has visto? No se puede tocar, ¿eh? Haces así, mira. Mira, mira. Están aquí. Están aquí. Están aquí. Están bien. Es... Aquí todavía hay agua. ¿Habrán regado ellos? No sé. Dice que no. Que no les demos de comer. Es que están de gordos. Están gordos, ¿eh, Judy? Si les tienen esa caseta ahí, para que estén bien a resguardo. Esa no me suena a mí. Antes tenían otra por aquí. Y la han quitado. Les han puesto esto para que suban ellos ahí. Porque a las cabras les gusta mucho escalar. ¿Has visto? Mamá, no. Este de comer, ¿no? El que es la hierba, ¿eh? El verde les encanta. El verde no. Les encanta. Vamos al columpio. Corre, vamos. En el pasado sí que podía decir... Corre, vamos. En el pasado sí que podía decir que esto es muy seguro. Pero ahora, tal y como está el mundo, no me fío nunca. Ya no me fío de nada. Aunque no hay nadie, pero... ¿Ves? Y cuando... Cuando... Van las niñas a los doquies. Están ahí. Y una de las cosas que se encargan en hacer. Es de dar de comer a los animales. Todos los días. Llueve, truena, niega. Da igual. Lo hacen los niños ahí. Y les encanta. Les encanta. Los cepillan. Todo. Incluso cuando viene el señor a arreglar lo de las uñas. Creo que lo siguen haciendo. Hace años, cuando nos lo contaron, yo me quedé sorprendida. Dice que cuando vienen a arreglarle las uñas y eso, que los niños están presentes. Y mira, yo creo que esto es... Son aprendizajes buenísimos. ¿Ves? Este es el doquies. Está ahí en el fondo, ¿veis? Están los niños jugando. Está todo bien cerrado. Tienen bicis. Tienen mini piscinas pequeñitas para el verano. ¿Qué? ¿Vas a tener el culumpio, cariño? ¿Ahora mismo? ¿El qué? El mamá de los perones. ¿Dónde? Aquí. Ah, sí. Lo triste de aquí, gente, es que no hay nadie. O sea, está todo súper bien cuidado. Sí, es muy fuerte. Está mejor cuidado este césped que el de mi jardín. Todo bien a ras. No vas a ver nunca una caca de perro. Ni basura. No, no, no. Es realmente... A ver, yo sé que en Bruselas hay mucha basura. Pero aquí, en este pueblo, la gente es muy cívica. Lo bueno lo digo y lo malo. El papá. ¿El papá está viniendo? Sí. Yo no lo he visto. No. ¿Dónde está? No hay. Sí, está ahí tirando la basura. Ahora vendrá. Está ahí. Pues eso, gente más hermosa, que aquí la gente suele ser bastante cívica. No es común encontrarte basura. Os hablo de este pueblo. Y dos pueblos cercanos que yo conozco. Que no son muchos. Pero os vuelvo a repetir. Aquí lo triste es que no hay nadie. Mira, te os voy a enseñar la temperatura que tenemos. A ver. Pajaritos, ¿a que sí, Judy? Pajaritos, ¿a que sí, Judy? Mira, ponemos temperatura. Está fuerte. A ver. ¿Es que es muy fuerte? Sí. Mira, eh. Temperaturas de bruce. Mira. Estamos a 18 grados. Sensación térmica, 17. Voy, cariño. Muy grande. Muy grande, ¿a que sí? No. Mucho no. Antes sí. Venga. Y para aquí, para estar en... O sea, por ser Bélgica y este pueblo estará a 17 grados. Y otra cosa más. 17 grados y que mañana no hay colegio. O sea, que puedes venir y estar un buen rato aquí. Que los niños se jueguen, se manchen, se cansen. Porque ¿sabes que mañana no hay colegio? Pues ni aún así no hay gente. Ni aún así. Y bueno, ya os digo, mírate poquitas nubes. Yo siempre me imagino... Siempre me digo a mí misma, ¿eh? Y muchas veces me lo decís también vosotros. Sobre todo a la gente mayor. Mira, Simo está ahí. Se ha acercado con el coche. Qué gracia. Me decís, María, esto en España estaría, primero de todo, bien aprovechado. No es por decir que lo traten mejor o peor. Porque yo también he visto parques en España que los cuidan mucho. Pero estaría sobre todo bien aprovechado. Estaría disfrutado. Porque, mira, uno de los motivos, pienso yo, ¿eh? Uno de los motivos por el cual los parques están tan bien cuidados es por dos motivos. Primero, porque no se utilizan mucho. Yo me lo dijo una vez una señora. Me dice, no me extraña que los... Muy fuerte, sí. Me dijo, no me extraña que los parques estén tan bien mantenidos si no hay gente. No hay gente. Papá. Dile, papá, ¿me cambias las chanclas? Me cambias las chanclas, que esas son más pequeñas. Sí. Tú vas con chanclas más pequeñas que tu pie y yo con más grandes. Me estoy mojando, me estoy mojando. Rápido, rápido. Es que he pisado. Y había barreríos. Le he dicho, si hay más gente, me da hermosa. Y yo le digo, mira, tan buen día, parque tan bonito. ¿Viste cómo han mejorado todo? Sí. Y no hay nadie. Nadie. Sí. A ver, sí, ya está. Sí. Y ahora han puesto lo del picnic. Ahí. Te falta poner una barbacoa aquí. Capaz tú de venir a hacer barbacoa aquí. Si hay buen tiempo, la gente viene. Ya, si llegas a Belajay, ya que íbamos a venir aquí, hubiera venido. Yo. Lo que le he dicho, que vamos a tirar la basura. Y al final ha sido la basura y un poco al parque. ¿Te encanta, Judy? A lo solos que hay gente, ¿eh? Sí, siempre. Vamos a apuntarnos para el miércoles que viene. Ya me mandan el mensaje. Vale, y lo confirmas. Sí, porque no hay dos crisis que seman porque mañana está cerrado. Sí, porque mañana es festivo. ¿Qué es mañana? El mes de mayo. ¿Es el Día del Trabajador? Sí. Vale. ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Ay! ¿Está chispeando? Sí. Ha caído alguna gotita mía, me ha parecido. Ahora está prohibido darle de comer a los animales. Sí. ¿Por qué? Dice que ya es suficiente con lo que le dan ellos. Antes de ahí, en ese cubito que veis marrón, tenían donde poner la fruta, la verdura. Lo único que te decían que no querían ni piel de plátano, ni piel de patata, ni pan. Esas tres cosas no. Pero todo lo otro era bienvenido. Y ahora ya no. Ahora ya no. ¿Vas a verlo? ¿Ves? ¿Ves? Corre. ¡Han cambiado todo muchísimo! Antonio, como su padre, también cuando caminaba ponía las manos así para atrás. Cuando quería observar algo, se ponía las manos para atrás, así como lo veis. ¿Ya está, Judy? Un poco más. Mira, que te pongas a columpiar, mamá. A columpiar. Mucho rato. Poco rato no. No. Y estos mismos juguetes que estáis viendo aquí, son los mismos que... O sea, tendría que ir vídeos atrás, 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 para enseñaros que está todo igual. Menos lo del camping, esas sillas y esas mejoras de las puertas y eso. Me refiero al parque. Al parque está exactamente igual que hace 10 años. Así que nada, gente más hermosa. Vamos a columpiar un ratito a esta moza. Simo en el coche lo ha aparcado ahí. No he hecho nada de comer. Los días que al día siguiente no hay colegio, me tomo las cosas con otro ritmo. Aunque Simo hoy tiene que ir al boxeo. A boxeo. A boxeo. ¿Tú vas a querer ir con papá a boxeo o no? Sí, tío. ¿No te apetece? ¿Te quedas con la mamá haciendo... Haciendo... Viendo una película? Sí. Pues me parece muy bien, hija. Así que nada, gente más hermosa. Vamos a ver cómo... Yo quiero hacer un boxeo. ¿El qué? Sí. ¿Fideos? No. ¿Qué has dicho? Al boxeo. ¿Al boxeo? Ahora le preguntamos a papá, ¿vale? A ver qué le parece. A poste. Fuerte. ¿Y con el pie cómo se hace? Patada grande. Di patada en la boca. Patada en la boca. Qué mala madre soy. Sí que nada, gente más hermosa. Vamos a ver si viene Simo. Sigue paseando. Y nos vamos ya. ¿Hoy? Es Simo es de... A mí muchas veces mis hijos no me piden según qué cosas, porque saben que no me apetece y no me gusta. O sea, hay cosas que a Simo no se... Por ejemplo, cuando quieren comer o quieren agua o quieren ir al baño o quieren bañarse o están cansados o están enfermos, me buscan a mí. Pero para tema de jugar, es Simo. ¡Judy! ¡Judy! Dile a papá dónde vas hoy. ¡Judy! Dile a papá dónde vas. ¿Dónde vas? No. Pregúntele dónde vas. ¿Dónde vas? ¿Judy? Así. Te maldísima y hermosísima estoy ya en la cocina. Te voy a hacer la cena. Con la comida. Ya habéis visto que no he hecho absolutamente nada. ¿Qué quieres, cariño? Sí, pues voy a hacer pollo. Hago el pollo y vienes a ayudarme, ¿vale? A la ayuda, ¿sabes qué pasa? Que está con sueño. Y no importa que duerma, porque como mañana no hay colegio, así que duerma lo que duerma. Cuando es todo el día que puede dormir, sin que yo estoy preocupada, pues está un poco pachín pachán. Voy a hacer el pollo. ¿Sabes con qué me apetece hacer el pollo? Bueno, me apetece. Mentira. Simo me ha dicho, María, ¿por qué no haces pollo con aceitunas? Es típico de Marruecos, que está muy bueno, nos gusta a todos. Y aquí el pollo siempre gusta, siempre. Y se hace con bastante cebolla, con patatas fritas y aceitunas. O sea, entonces el pollo normal, con ajo, con cebolla, con cilantro, cúrcuma, jengibre, pimienta negra. Le pones la semilla esta, la cáscara, se llama cacolla. Cacolla significa la cáscara de la nuez moscada. Y está buenísimo, 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 buenísimo. No es una vez que se tarde mucho en hacer, pero, por ejemplo, la cebolla lleva un buen rato. Tengo que pelar las patatas fritas, porque me dice Simona, patatas fritas con jaladas, tío, es que no me gustan. Las prefiero mil veces y mira que sería muchísimo más fácil, ¿eh? Y no sé si hacer también unos huevos cocidos. Pues no tenía aceitunas y milocas de fútbol. Y mirad, sablazo, ¿eh? Tres euros este bote chiquitito. Ponía, si te llevas tres, te lo dejamos a seis euros. Ni de broma. Pero bueno, esto es lo que hay. ¿Ahora qué hago? ¿Lago o no lago las cebollas? Venga, hoy no. Hoy no las voy a lavar. Voy a enseñar la receta así. De esta manera. Me quito este quilecito que se ha quedado por aquí. ¿Veis? Cuanto más chiquitito mejor. Pero bueno, no pasa nada, ¿eh? Normalmente todo esto se pone en frío, ¿eh? Al principio le vamos a poner limón incurtido, le vamos a poner mantequilla rancia, le vamos a poner un montón de cosas que va a hacer que este pollo salga deliciosos. Lo ideal sería pues tener pan casero, pero no me va a dar tiempo. Que sí hemos llevado a esta gente a boxeo. Y es que tienen que ir a boxeo, gente muy hermosa, porque esto es los mismos temas de siempre, ¿no? Yo a partir de hoy os digo una cosa, ¿eh? Cuando yo os cuente algo, os doy un consejo. De verdad, fuera bromas. Tomároslo, si es algo bueno, tomároslo como si fuera la mejor cosa que me ha pasado en mi vida. Y si es algo malo, tomároslo como si fuera lo peor. Para poderle sacar provecho. Si os hablo de algo malo, quedaros con las consecuencias malas que podría haber pasado. Quizás para que vosotros no caigáis en ese mismo error que he cometido o estoy cometiendo, ¿no? Mira, esta gente muy hermosa. Tengo una cosa. Desde que mis hijos han dejado de hacer deporte, que han sido circunstancias que pasan, un poco también de egoísmo por parte mía, por parte de Simo, por la lucha, ¿no? De esto has hecho más, yo he hecho menos. Mira, el día que Simo apuntó a... O sea, el día que apuntamos a nuestros hijos a boxeo, éramos conscientes de que no había transporte para que ellos fueran. Casa muy mal, el transporte casa súper mal, gente. Voy a enseñar aquí, mientras os voy contando, ¿vale? Un poquito más. Ahora sí se ve súper bien. Entonces, desde minuto cero, se asumió de que esa responsabilidad era nuestra. Pero, esto es más o menos como lo del Jokies, como el sitio ese donde tenían que ir las sillas y no fueron. Pues ahí, voy por la pimienta. Uno de estos. Una de fruta ruma. ¡No, mamá! Yo quería tren. Estos. Te lo haces. Te lo heces. Me haces. Me haces limpia. Me haces limpia a aquí. Lo he cogido limpia. Muy bien. Te la haces. Fantástico. Perdón Estaba cogiendo ingredientes ¿No puedes? Ahora te ayudo Ahora Toma Cuidado en la cara Aquí está la cacola Esto es la semilla De La cáscara de la nuez moscada Se destruye lo máximo posible Con las manos Y si no quieres encontrar ningún trocito Pues lo trituras Yo no lo voy a triturar Le voy a poner una de estas Le voy a poner así En buena cantidad La pimienta siempre le da como un frescor A la comida muy bueno Así Le voy a poner esta pasta Pues eso gente madre hermosa Os digo ingredientes mientras os voy explicando Porque si no Muchas veces Estos vídeos me gusta hacerlos a cámara Pues no siempre se puede Jengibre y ajo Y quedamos en eso Pero yo le dije a Simo Dije Simo Hazte la idea De que tú ahora La gran mayoría de días Trabajas Trabajas por la noche Y yo no voy a poder No voy a repetir lo que ya sabéis Porque ya sabéis la situación Tengo la ayuda Y la ayuda tenía que volver Volvíamos a las nueve y media de la noche Se intentó de que mi suegra Se quedara con las pequeñas Y no funcionó No fue como pensamos Ni como pensaba yo Ni como pensaba Simo Tema aparte este ¿Y qué pasó? Pues que por A o por B No podían ir No podían ir No podían ir No podían ir Luego llegó Ramadán Cuando llegó Ramadán Y mira que yo le dije a Simo De boxeo Es que en Ramadán Va a tocar La hora de romper el ayuno Es la hora que Justo Justo Es el boxeo Le decía No Que tú eres Muy negativa Digo negativa Lo que soy es realista Y hay que ser realista Se puede bien No se puede No se puede Bueno ¿Qué es lo que pasó? Que llegó el momento Y por supuesto Que no se pudo Porque O estaba yo Haciendo el iftar O estaba Simo Que se tenía que ir al trabajo Entonces no se pudo Entonces por A o por B Gente madre hermosa Mis hijos dejaron de ir A A poner un poquito de sal Con cuidado Porque El limón encurtido Es el salado Y el jengibre también Dejaron de ir al boxeo Vamos a poner una buena cantidad De aceite de oliva Un adolescente Con exceso De tiempo libre Es un peligro Así os lo suelto Un poquito más Ya está Le voy a poner el pollo entero Que es pequeñito Pero es el pollo entero Le voy a poner también Un poquito de cúrcuma Así una cucharadita Un adolescente Gente madre hermosa Con exceso De tiempo Así os lo suelto Es un problema Os super aconsejo Y estoy como A ver Arrepentida no Porque realmente Si no tienes donde dejar A los hijos Y tengo un coche pequeño Pues no voy a ir Con dos polizontos En el coche No estoy arrepentida Pero Me doy cuenta De las consecuencias De tener A un adolescente En casa Aburrido No pintan bien No pintan bien Y no Y empiezan a pasar cosas Por eso os digo Gente madre hermosa Que yo cuando os cuente algo Tómaroslo Como lo peor Y como lo mejor Así que si tenéis hijos Adolescentes O no adolescentes Os aconsejo Que tengan entretenimientos Que tengan esto Porque mira Ayer Os digo una cosa pequeñita De lo que ha pasado Pequeñita Para que os hagáis una idea Por ejemplo En el colegio Nos han dicho Que los niños Iban cansados Que es lo que pasa Que como estaban aburridos Pues Se ponían a ver el teléfono Se las ingeniaban Y me decían No Tienes que quitar el teléfono Tienes que explicar Gente madre hermosa Es muy complicado Si un día lo haces Otro día lo haces Al tercero lo vuelves a hacer Pero hay días Pues que terminas cansado Y te vas a dormir Y ellos se levantan Pueden coger el teléfono Y que pasa Pues que se quedan Hasta las tantas despiertas Despiertos Al día siguiente Van al colegio Cansados Y ahí los profesores Se quejan Os estoy diciendo Cosas que pasan Muchísimo Yo sé que esto No pasa solo en mi casa Yo lo sé Pero bueno No me consuela Porque a cada uno Le duelen sus hijos Esto es una de las cosas Que pienso Pues ayer Cuando fueron a Al Les voy a dejar así Un cuarto Cuando fueron a boxeo Fueron a boxeo Se ducharon Llegaron a casa Es que ni cogieron El teléfono ni nada Directamente se fueron A dormir Y ahí es donde dije Hay que ir A hacer deporte Y claro A los hijos A mis hijos Sobre todo a la edad Le encanta el deporte Pero cuando te acostumbras A no hacer nada Y solo hacer Mirar el teléfono Y salir Y estar con los amigos Pues llega un momento Pues que incluso Que pierdes la pasión En las cosas Que estabas haciendo Y eso es un poco Lo que empezó a pasar Y ayer Dije Madre mía Dije Es que Esto de los hijos Es complicado De principio a fin Cada edad Con cada etapa Con cada de estos Pero me doy cuenta De que Cada edad Es Hay que estar encima En todos los aspectos Y a la que aflojas En cualquier cosa Se puede ir Todo el garete Todo Así que nada Nos hemos puesto las pilas En este aspecto Y otros No vale la pena Hablar de ellos Pues para que no Vayamos a A cosas peores ¿Ves? He repartido el pollo Así De esta manera En el momento Que estamos Me falta la mantequilla Argancia Me voy a por ella Primero que quería Mezclarlo todo Super bien Ya huele bien Así Así Y esto es nada Es dejarlo hacer Chup 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 Y cuando ya lleve Unos 15 minutos Cociéndose Le echamos Más cebolla Primero Mejunge Me voy a lavar Las manos Estoy pringada Así Si no hay un pizplas Mientras vamos hablando Os voy contando cositas Que pienso que Os pueden aportar Mucho La verdad Voy a lavar la tabla Porque como he puesto Aquí el pollo Las quines Así Lavada Aunque no lo veáis Está lavada Voy a coger también la tapa Así La he aclarado un poco Así Y ahora me voy A por la cebolla Y os sigo contando un poco Tampoco hay mucho que contar Gente mademosa Tampoco voy a decir Que esto es un drama Porque esto Lo estaba hablando El otro día Con una amiga Y me decía María Me dice Sí que hay que Hacer soluciones Pero tampoco Hay que hacer dramas De las cosas Y yo he sido mucho Que me he tomado mucho A pecho Cosas que han hecho mis hijos Y me decía ¿Qué pasa? Que tú nunca has hecho cosas En tu adolescencia Y yo me decía Madre mía Pero si yo En la pre-adolescencia Me marché de mi casa ¿Qué estoy diciendo yo? Pero hay que estar muy encima Gente mademosa Muy encima Siempre Aunque estemos cansados Aunque estemos Porque Es nuestra obligación Y por mucho Que estemos cansados Por mucho Que estemos agotados Yo pienso Que sobre todo La infancia Y la adolescencia Marca el futuro De un adulto Y ya os digo Gente mademosa A mí me ha pillado Con muchos hijos Me ha pillado Con hijos Con edades muy diferentes Y me ha pillado cansada Y me ha pillado cansada Esto es como el tema De la Judy ¿No? Que me decís Ay María El árbol de chiquitito Me ha pillado Me ha pillado cansada Son casi 24 años Criando hijos Pues Yo pienso que Biológicamente hablando El cuerpo El cuerpo no está preparado Para tanto Está preparado Pues Para tener Un hijo Dos Emocionalmente También Y Claro Y pasar las fases Irte curando Una fase con la otra ¿No? Pues cuando es un recién nacido Pues vas sufriendo Por los pañales Porque se despierta de noche Pero cuando llega A los 7 o 8 meses Empieza a dormir Un poquito mejor Empiezas a ver cambios ¿No? Pero cuando tienes Muchos hijos Esto sobre todo Las mamás de familia numerosa Me falta una Que lo voy a hacer luego Voy a ir pelando Las cebollas Sobre todo Las mamás de familia numerosa ¿Qué pasa? Que esto que os estoy explicando No para nunca Porque Claro Empieza un hijo A caminar O lo que sé Empieza un hijo A ir al colegio Tienes otro hijo Y cuando tienes otro hijo Tienes que estar Por el que acaba de empezar Primario Y por el que No duerme de noche Y si tienes más Más arriba De adolescentes Pues imagínate el cacao Que llegamos a tener ¿No? Pero claro Esto es mi culpa O sea Esto es única Exclusivamente Mi culpa Y mi responsabilidad Mis hijos no tienen Ninguna culpa De esto A mí estos temas Nadie me dice Mamá Dices que esto Esto es lo que hay Has tenido muchos hijos Con edades muy diferentes La Judy tiene unas necesidades El Adam tiene unas necesidades La Fátima también La Jadilla también Y todos te necesitan Y todos te necesitan fuerte Y porque hayas tenido Una mala noche con Judy No significa que no tengas Que tener una charla Con Adam Porque necesita Contarte algo De alguna chica Por ejemplo Ahora mismo Estoy con la C Para que veáis La complicación De tener hijos Con edades Están diferentes ¿No? Tengo que hacer la cena Porque no he hecho la comida Tengo que hacer la cena La Yuyina Está con sueño La Jadilla Está viendo una película Y yo acabo de mandar A la Jadilla Porque se ve que el gato Se ha escapado Y se ha escondido Y le he dicho a la Jadilla Ves y enséñale Dónde está escondido Porque la Judy se piensa Que el gato Ha ido fuera Y que se ha ido a la calle Y no se ha ido a la calle Entonces Le he dicho Ves y enséñale Dónde está el gato Para que yo pueda Seguir con la cena Pero es que esto Es Estas cosas que os cuento No se lo contará nadie Porque a la gente No les gusta reconocer Estas cosas Y claro Si hubiera tenido Menos hijos Estas cosas Pasarían Otras cosas Pero no pasarían Tantas cosas juntas Y bueno Gente madre Esto ha sido un poco Desahogo Y un poco también Pues para que veáis Que la gente Que quizá no tiene Tantos hijos No lo tenéis tan mal Como las otras O sí O sí El otro día Me escribió una mujer Que me decía María Yo solo tengo un hijo Pero que sepas Que este hijo Me está destruyendo la vida Y situaciones como estas Me llegan así De hijos Pues Más complicados De lo normal Y yo muchas veces Os enseño cosas de casa Os explico cosas de casa Quizá para que sentáis Consuelo Aunque a veces El consuelo Me lo dais vosotras Así que la gente Me dais No se llevo De dejar las patatas Listas Lo importante Era tener el pollo Ya en el fuego Y que se vaya cociendo Gracias Dilla Cariño Pues al final Sí que se había ido El gato afuera Y la jadilla Ha ido por él Madre mía Y la jadilla Es que Es que ¿Sabéis? No me gusta utilizar La frase de Ay la jadilla Me ayuda mucho Porque no me tiene que ayudar Pero sí Me ayuda un montón Y Y estaba viendo La película tranquila Se ha tenido que levantar De la película Para ir a buscar el gato Para que yo Pueda seguir con la cena Y menos mal Menos mal Que la jadilla Adora a la Judy La verdad Aunque a veces Le toca los huevos Pero Siempre me dice Mamá es que es pequeña Yo también era pequeña Y molestaba a la Fatih Y digo Pues sí Así que nada Gente La hermosa Hemos pelado patatas Cepollas Hemos marinado Pollo Hemos cacao Muchas cositas Voy a terminar De hacer esto Y Le he dicho Simo Cuando estés en camino De vuelta Dame un toque Para ir friando Las patatas Así que nada Vamos a ver Cómo va esto Y esto ya os digo Cuando llevamos 15 minutos Cociendo Más o menos A ver Mirad cómo huele Madre mía Cómo huele Esto de bien Huele súper bien Así que nada Le voy a poner ya agüita Yo calculo Que en 40 minutos Está hecho Yo no tengo ni idea De qué hora es 7 y media 7 y media Terminan esta gente A las 8 Y A ver Estoy mirando Quién me ha escrito Son las 7 y media Por aquí Así se ve Ahora 7 y media Y esta gente Llega más o menos A las 9 Así que tengo tiempo De sobra Vamos a dar taña Vamos a poner agüita Le voy a poner dos Dos de agua Para que vaya cociendo bien Y a otra cosa Mariposa Lo voy a servir ya Esta gente ha venido Con un poco de hambre Muchísima hambre El que ¿Cuál? Sí lo acabo de poner a cargar Mira Un 100 ¿Por qué? No ¿Lo vas a necesitar por la noche? No Te lo llevas No pasa nada Sácame este Si no importa Sácame la bandeja No quemas 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 Porque vosotros No os dais a personas Nada mías Ya estamos con bronqueríos Esto lo pongo Primero A ver Voy a preguntar a Simo Cómo le quiere Una comida que le gusta a él Simo Simo porfa Escucha ¿Y el foco o termera? Sí No pasa nada Ya se están pegando ¿Veis? Esto Le he dicho Si pongo la salsa de cebolla encima O abajo Yo me hubiera costado que fuera al revés Más que todo Se me ha visto el brazo blanco Que Que lo veáis bien He cocido unos huevos He cocido unos once ya Mira Qué buena pinta Qué concentrado Esperad Voy a enseñar Esperad Voy a acercar bien Que lo veáis Así Ahora Así Qué buena pinta ¿Veis? Qué rico Qué bueno Qué concentrado Y nada Gente madísima Y hermosísima Creo que vamos a ir despidiendo Este blog malvado Hasta aquí Muchísimas gracias Por pasar Un día más De nuestra vida De nuestra vida Estoy gopeando Con nuestra familia Ya sabéis que formáis parte De nuestro día a día Son las nueve Y las lluvias despiertas Y que sin vosotros Esto no sería Ni de broma Ni de lejos Igual Así que os voy a dejar A todos Y a todas Como siempre Bajo la protección De Allah Adiós Hasta la huma Y como Desde una súper Esto encima Ahora mismo Gente madera Hermosa ¿Qué pasa ¿Qué pasa ahí comido? Algo me tiene que contar Cuando están aquí De pie Están de esto Me falta otra Tanda de patatas fritas Que la tengo en el fuego ¿Veis? Los huevos Cocidos Los ponemos así De ladito Gracias por el ruido Mido Era muy necesario Para que el día Terminara bien Así ¿Veis? Ponemos los huevos Cocidos así Las otras patatas fritas Ya están Las pongo por aquí Primero Que escurran un poco Apagamos el fuego ¿Veis? Mirad Qué buena pinta ¿Eh? Sí que desde una súper Ahora mismo Gente madera Hermosa Templada Pérgica Salomaricum Cambré 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 Ay qué buenas Patatas fritas Mmm ¿Veis? Ok ¿Veis? Talalicum Talalicum ¡Veis!